Música Ya estamos en Madrid, he estado una hora esperando a mi madre en un banco y ahora estamos en el burro del fin que vamos a picotear, a cebarnos Les pichiquen lo mío y lo suyo Macrab Este es Rally Ven aquí, este gato Y se lo regalamos a mi tía el lanzadote cuando yo tenía 17 años Rally, era enanito, era una cría y ahora es una bolita de grasa Estamos cenando en un bar que se llama Salamanca Y hemos pedido unas patatas y 6 salsas Acaban de llegarlas, pero que te hace como nivel Alba, ¿cuáles? Bueno, voy a ponerlo aquí de momento Rally y yo nos vamos a dormir Buenas noches Buenos días Esta mañana hemos salido a dar un paseo A cefreskibiris Y luego iremos a comer en familia Hay loros verdes, mirad Aquí igual que en Valencia Y hacen un ruidi Está ahí, es que no sé si lo habéis visto Miradlo, ahí está comiéndoselo todo Y aquí sus secuaces Los de Valencia no son así Estos son más escandalosos, son más gordos Los loritos verdes de Valencia son como más flaquitos Estos acampan a Susana Sí, estos acampan Sí, estos acampan Sí, como pandillero De pandichungui Sí, pandichungui total Hemos ido a dar un paseo nocturno Y ya nos vamos a dormir Que es tarde Y mañana madrugamos Os súper, súper, súper Recomiendo esta crema de manos De Rilastil Buenos días Son las siete y media de la mañana Y nos vamos a la estación Para ir a la estación de Tafaya Madrid, Tafaya Ya estamos en la estación de Tafaya Ha venido a recogernos un tío Carlos Se nota el frescor Acaba de cantar un gallo Acaba de cantar un gallo ¿Cómo es? Ega Ega, Arga Ega, Arga, Aragón Aztena, Lebro, Varán Los ríos A ver Mira Allá fondo se ve la sierra De lo que le llaman la corona de Navarra Ahí, ahí se ve ahí Porque vista desde arriba Lleva todos los piquitos Como si mirabas una corona Ahí, allá Mira, mira qué bonita Una corona Ya estamos en Estella Mira, tenemos desde casa Vistas a la Cruz de Peña Aguda Qué bonita Mira, vive Leen en la cocina Qué bonito Ay, por ahí hemos pasado con el coche Y se veía esa iglesia preciosa Es una pasada la vista Que dice Mara Que en esta Que de esta calle Tiene mi abuelo una pintura Que gana un premio Aquí están los castillos Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Que no podemos evitar estar emocionadas, hay que emocionar, porque mi abuelo Carmelo siempre Estaba deseando volver a Estella y al final nunca pudo. Y estar aquí hoy sin él, nos emociona que nos hubiera encantado venir con él, aunque yo creo que él ahora está aquí con nosotras y la abuela también. Los reis magos esos que ponen trepadores en algunos balcones, que no son así, los reis magos no entraban así, porque eran magos y hacían tacha y se presentaban ahí dentro. En esta calle, en la calle Navarrería vivía mi abuelo, que ahora no está en su casa porque la tiraron y ahora es otro edificio, con su familia. Él nació en Murieta y mi tío Pedro Jesús también, pero luego se vinieron a vivir a Estella. Que dice mi madre que aquí en Péreda se tomaban los helados y que estaban buenísimos y que a mi abuela le encantaba el de chantilly, que yo no sé lo que es. Es una crema, como tipo nata. Sí, es como una especie de crema de nata, de origen francés y lo que es. Dice que allí en la plaza pues hacían el baile de la era, el torico de fuego y se tomaban pinchos y luego por este camino se volvían a casa de la abuela. Que dice mi madre que por aquí había una pastelería y el abuelo cuenta que cuando era pequeñito se ponía ahí en el cristal a ver los pastelitos. Me encantan estos edificios que parecen medio abandonados. Que estaba diciendo mi madre que antes se me ha ido la pinza y le llamaba a mi tío Pedro, le llamaba abuelo. Y dice no pasa nada, yo soy tu tío abuelo. Que estamos diciendo que seguramente la pastelería sería esta, que es la mallorquina. Puede ser, ala. Menudo perazaco de trufa gigante. Y como yemitas, turrón rarito. Deberíamos de llevarlo. Mi madre está diciendo deberíamos de llevarlo. Vale. Esto es otra pastelería, es pastelería Ángela y estamos flipando con los pasteles que hay. Madre mía. Estamos en casa de mi tía y me ha dicho mi madre que es el momento ventana. Que dice que ahora se ve precioso. Que dice mi tío que aquí había antes un cine mudo de acción católica y mi abuelo contaba que veían un león. Y mi tío Pedro se asustaba y mi abuelo le decía no te preocupes Pedro. Dice primero rezábamos el rosario. Que dice que primero rezaban el rosario en el cine. Que bebeo. Porque era el cine de acción católica. Porque era el cine de acción católica. Y la mamá nos daba una peseta rubia. Y con esa peseta rubia entrábamos Carmen y yo. Con una peseta. Una bolsita de cacahuetes. Con una peseta cine y cacahuetes. Es que una peseta es una peseta para dos. Para dos, para dos. Es que mi abuelo empezaba todas las historias. Íbamos Pedro, Jesús y yo. Sí. Como el camero era mayor. Mangoneaba a Pedro Jesús. Dice mi tío. Pero yo encantado. Nos queríamos mucho. ¿Qué? La cuesta rompecitos. Ah, ¿qué es esta cuesta? Una más. Mi hermana y yo como Valencia es plana. Cuando éramos pequeñas no contemplábamos que hubiera cuestas en otras ciudades. Y cuando íbamos de viaje era en plan... Una cuesta, qué guay. Qué bonito. Estamos subiendo a la Virgen del Puy. Le dijo a la del Pilar. Si tú eres aragonesa, yo soy navarra. Olé. Qué bien canta el tío. Cantan todos muy bien. Tío, ¿tú cantabas? Toda la familia canta muy bien. Pues sí, porque el abuelo cantaba súper bien. Y las tías también cantan súper bien. Dice el tío que la piel blanca es bonita. Que estoy guapa así. Que ¿cuántos quisieran tener esta piel? Estabas en la coral. Sí, pero me daban taquicardias. A mí también. Y al cantar, como serafín, a los hombres nos decía, vosotros hacéis de tenores. Es decir, la octava más alta. Y claro, para eso hay que saber respirar bien, con el abdomen, retener más aire. Y yo eso pues no lo sabía. Porque nunca me lo han enseñado. Iba el corazón a mil. Y entonces, me entraban taquicardias. Y el médico me dijo, pues tienes fácil solución. Déjala coral. Monasterio y San Benito. Qué bonito. Uy, se está acabando la batería. Mira, en estas escaleras está la estrella de Estella. Porque Estella significa estrella. Dos y tres. En esa columna, veis que hacia arriba hay dos manos. Esas manos son de unos ladrones que robaron el santuario. Y estuvieron andando toda la noche. Pero al final, por la mañana, se dieron cuenta de que estaban aquí mismo. No habían progresado nada. No habían abandonado el lugar. Y los cogieron. Los cogieron. Y les aplicaron el tormento de, como los musulmanes, que al que roba le cortan la mano. Sí. Les cortaron las manos. Les cortaron las manos. Por robar. Eso dice la leyenda. Eso dice la leyenda. Me parece un poco duro. Y un poco excesivo. Dice mi madre, pensaba que ibas a contar un milagro. Y dice mi tío, pues ese es el milagro, que caminaron los ladrones toda la noche y se despertaron ahí, donde habían empezado. ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y estaba contando que el evangelio era de cuando la Virgen y San José pierden al niño Jesús. Y dice, el que desastre, esta familia que tienen ahí a Dios Todopoderoso y lo pierden. Y dice, porque José se pensaría que estaría con María y María se pensaría que tal. Y se lo encontraron en el templo tranquilo haciendo las cosas de Dios. Y decía que todos en algún momento nos hemos sentido perdidos o perdedores de alguien. Y que él ha estado en el circo con su familia y que había un espectáculo que era de un alambre que estaba puesto a dos metros. Y había un niño de 10 años que era el que estaba haciendo los malabares, las piruetas encima del alambre. Bueno, y entonces resulta que el foco alumbraba al niño. Pero en las sombras había una persona que se iba acercando o alejando a veces. Y le preguntó el cura, ¿quién es este hombre? Y dice, es que es el padre del niño. Entonces el padre cuando el niño iba a hacer algo peligroso se acercaba más por si se caía. Y decía que la familia era como nuestra red. Que cuando estamos mal acude a ayudarnos. Y cuando nos caemos del alambre ahí está la familia. Y también ha dicho muy bonito que la familia disminuye el mal y multiplica el bien. Que las penas son menos penas con la familia. Pero las alegrías son más alegrías y más celebradas con la familia. A ver, que mi tío estaba contando una cosa. Y ya va a apagar la batería. Estaba yo en Metauten pasando una temporada como de costumbre que me mandaban mis padres. Y por fiestas de Metauten subió mi padre y Carmelo subió con ellos a pasar el día con sus padres, con mis abuelos. Y cuando llegó la hora de partir bajaron a la estación de Zucía. La familia que está a tres kilómetros de Metauten llegó el tren. Se montó mi madre, mi madre y mi padre se montó en el tren. Y mi hermano Carmelo se refugió, se escondió y no se montó en el tren. Volvió a Metauten. Y claro, los abuelos extrañados le dijeron, ¿cómo estás aquí Carmelo? ¿Qué ha pasado? Nada, que los papás me dejan que me quede con Pedro Jesús unos días más. La cosa quedaba así y al cabo de una hora, una hora y media más o menos, se abre la puerta de la cocina, aparece mi padre, va directamente donde estaba Carmelo y le pega una paliza soberana. Tan soberana era la paliza que le daba, que yo, llorando a moco perdido, porque mi padre pegaba a Carmelo. Y le dijo, Carmelo, vete bajando hacia la estación, que ahora bajo yo y te cojo en la bicicleta. Y ya se quedó mi padre dando las explicaciones. Y ya se quedó mi padre.